Amigos, llegó la hora de cocinar. Amigos, bienvenidos a todos los suscriptores de este canal Olivos en tu Sartén. Gracias amigos por estar aquí una vez más y nos invitamos aquí que vengan siempre aquí a Olivos en tu Sartén. Amigos, hoy les vamos a presentar una receta muy deliciosa. Vamos a hacer unas paletas riquísimas como siempre, unas paletas de aguacate. Vengan que ya les vamos a presentar lo que vamos a necesitar. Y recuerden que Dios es el primero que nos da la salud y la vida. Vámonos que ya vamos a empezar. Amigos, vamos a presentarles los ingredientes que vamos a necesitar para estas deliciosas paletas de aguacate. Aquí tenemos dos aguacates. Tenemos, mira, aquí tenemos leche evaporada, una latita de leche evaporada de 12 onzas. Tenemos leche condensada, mis corazones. Tenemos leche crema y tenemos leche de la regular. Por supuesto que tenemos aquí los vasitos que vamos a necesitar para hacer las paletas y tenemos aquí los palitos que vamos a necesitar. Esto es todo, mis corazones, que vamos a necesitar para hacer estas deliciosas paletas de aguacate. Mis amigos, ahora vamos a empezar ya con los aguacates. Vamos a ir poniendo a la licuadora porque esto lo vamos a licuar. Ya van a ver cómo va a quedar estas deliciosas paletas de aguacate, mis corazones bellos. Gracias por estar aquí una vez más con olivos en tu sartén. Miren qué aguacates tan preciosos, tan riquísimos, mis amigos. Miren, hoy yo lo voy a poner. Vamos a ir poniéndole aquí un aguacate y la mitad. Vamos a ir abriendo, ¿verdad? Miren cómo va quedando. Miren, este salió más o menos así, ¿verdad? Pero, miren, aquí. Vamos a ir poniendo aquí los aguacates, mis corazones, y vamos a sacar la semilla. Miren, aquí va a quedar esto muy... Vamos a hacer un ladito aquí. Vamos a ir poniendo los aguacates aquí. Vamos a ir poniendo el aguacate. Miren, yo voy a ir poniendo el aguacate aquí, ¿verdad? Estos aguacates van a quedar... Paletas de aguacate van a quedar bien deliciosas, mis corazones, bien riquísimas. Miren, miren, miren. Vamos a ir poniendo aquí. Mis amigos, miren, ya tenemos aquí, ya tenemos aquí los dos aguacates ya aquí, ¿verdad? En la licuadora, porque vamos a ponerle los demás ingredientes para empezar a licuarlos. Miren, aquí ya tenemos ya todo lo que le pusimos, los aguacates. Ahora le vamos a poner la leche crema, cualquiera de estos vamos a empezar, vamos a poner la leche crema, miren. Esta leche, esta leche de batir, mis corazones, es leche de batir. Miren, esta leche de batir, usted la puede encontrar en cualquier tienda, miren, donde están las cosas refrigeradas, de 16 onzas. Vamos a ponerle aquí. Porque esto va a quedar delicioso. Vamos a poner la leche, leche crema. Ahora le vamos a poner la leche evaporada, le vamos a poner aquí, ¿verdad? A la licuadora, ya tenemos aquí la leche evaporada. Le vamos a poner, vamos a abrir aquí con esta latita. Aquí con este abridor de lata, mis corazones. Si usted no tiene, ¿verdad? Abridor de lata, ¿verdad? Porque a veces no tenemos ciertas cosas, ¿verdad? En la cocina, mis corazones. Pero si usted no tiene con un cuchillo, miren, puede abrir la lata, ¿verdad? Por eso no va a haber ningún problema, ningún atajo, que usted no vaya a querer hacer estas paletas. Porque a veces dice, no, yo no voy a hacer porque yo no tengo tal cosa. No, corazón. Ustedes siempre tienen que hacer las cosas, miren. Aquí tenemos, vamos a poner leche evaporada. Miren, 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 todo esto aquí va a quedar así. Aquí ya le pusimos la leche evaporada. Ahora le vamos a poner leche condensada. Esta es leche que es dulcita, mi corazoncito lindo, ¿verdad? Vamos a abrirla aquí. Ahora le vamos a poner la leche condensada, mis corazones, miren aquí. Aquí usted va a elegir la leche de su preferencia, mis corazones, miren. Miren, le vamos a poner así, ¿verdad? Vamos a tratar de ponérsela, no toda. Siempre queda un poquito porque no queden tan dulces, ¿verdad? Pues las paletas sí tienen que quedar un poquito dulcitas, mis corazones. Pero si a usted no le gustan tan dulces, ¿verdad? Esto va a ser opción suya, mis corazones, lindo. Como usted quiera ponerle de dulce a las paletas. Mira, ahora vamos a ponerle una taza. Yo creo que no va a alcanzar a ponerle la taza, pero después se la vamos a ir poniendo por poquito, ¿verdad? La cosa es que todo, resolverlo todo revuelto, que se revuelva todos mis corazones. Vamos a ir poniendo por poquito, por poquito, para que no se vaya a rebalsar. Creo que así lo vamos a dejar y después cuando ya esté batido, le vamos a seguir poniendo. Vamos a sacar y vamos a ir poniendo. Mira, ahora lo que vamos a hacer, vamos a licuarla. Vamos a licuarla para que queden estas paletas bien sabrosas. Vamos a licuar mis corazones. Ya mis amigos, miren mis corazones. Ya quedó aquí licuado todos los ingredientes con el aguacate. Ahora vamos a depositar aquí en este bol que tenemos aquí. Mira, aquí le vamos a ir poniendo el resto de la leche que nos quedó en el vaso, ahí en la taza. Mira, miren qué espesita, miren. Yo lo hice, aquí no le voy a poner nada de color artificial, simplemente con el color de los aguacates naturales. Mira, aquí está. Vamos a poner aquí, vamos a hacerle así. Para sacarle todo aquí al vaso de la licuadora, mis corazones, ¿verdad? Para que no se quede nada ahí. Vaya, miren, ahora vamos a hacer esto. Ahora mis corazones bellos, vamos a poner el resto de la leche que nos quedó. Y aquí lo vamos a batir y vamos a ir viendo cómo nos queda. Porque no pudimos ponerle toda la cantidad, ¿verdad? Pero aquí miren, aquí vamos a batir. De azúcar está, pero riquísimo. Está bien bueno de sabor de azúcar. Pero si usted, como le digo, ¿verdad? Si usted no lo quiere muy dulce las paletas, ¿verdad? Usted es que es a opción, mis corazones. Pero yo creo que con esta lata de leche condensada, ¿verdad? Sí le va a quedar bien las paletas. Miren, ahora aquí miren, ya está bien al punto. No está ni muy rala ni muy espesa para hacer las paletas. Miren qué rico quedó. Ahí le pusimos los dos aguacates, mis corazones. Y miren, aquí tenemos las cáscaras, ¿verdad? Miren, aquí tenemos ya los dos aguacates que los pusimos ahí. Ahora lo que vamos a hacer aquí, ya tenemos aquí, ¿verdad? Ya tenemos aquí los vasitos, mis amores. Aquí tenemos ya los vasitos donde le vamos a poner aquí, ¿verdad? Según lo que salga de aquí, ¿verdad? De paletas, así vamos a llenar los vasitos, ¿verdad? Lo que salga de aquí. Aquí ya tenemos los palitos, mis corazones también. Vamos a sacar aquí estos palitos. No sabemos cuántos nos van a salir. Ahora vamos a hacer así, mis amores. Ahora vamos a ir llenando los vasitos. No los vamos a llenar. Vamos a ir a... Vamos a ver cómo nos va a quedar, ¿verdad? Para que nos salga suficiente, ¿verdad? Vamos a ir llenando, vamos a ir así. Miren, no los vamos a llenar todos. Le vamos a poner una medidita de esta. Miren cómo va a quedar. Lo voy a ir poniendo aquí, miren, mis amores. Aquí lo voy a ir poniendo. Vamos a hacerse a un ladito, miren. Vamos a ir poniéndolo aquí. Ahora vamos a poner las paletitas, miren. Miren, mis corazones. Miren, mis amores. Estas paletas van a quedar bien deliciosas. Miren, yo no les puse color artificial, mis amores. Porque no hay necesidad. Porque el aguacate es suficiente, ¿verdad? Es que es mejor que sea natural, ¿verdad? Para que se siente el sabor al aguacate, mis amores. ¿Verdad? Y no ponerle color artificial. En algunas cosas, pues, se le puede... Sí va a haber necesidad de ponerle color artificial, ¿verdad? Del que se come, del que es comestible. Porque yo así hago, ¿verdad? Ahora vamos a ver aquí, mis amores. Vamos a poner otro. Miren, aquí ponemos otro aquí, ¿verdad? Pegaditos aquí para que quepan lo más que se pueda. Miren, mis amores. Esto va a quedar delicioso, mis corazones. Yo los invito, mis corazones, para que ustedes también los preparen las paletas de aguacate. Miren, corazones bellos. Esto les aseguro que les va a encantar. Les va a encantar, mis amores. Bueno, aquí me caben, quiero ver. Para que no se vayan a... Miren, aquí tenemos dos, cuatro, seis, siete paletas. Pero vamos a seguir llenando mis corazones bellos, hermosos. Ahora, mis amigos bellos, hermosos. Ahora, miren, me salieron once paletas. Once me salieron, miren, aquí están. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir poniendo los palitos, ¿verdad? Para ir poniéndolos a la nevera. Para que se vayan congelando. Vamos a ponerlas a congelar. Mira, aquí tenemos... Vamos a ir poniendo los palitos. Me salieron once, ¿verdad? Mis corazones bellos, ¿verdad? Pero usted, pues, si usted quiere su familia es grande, pues, usted puede ser más, mis amores. Usted hasta puede ser para vender, miren, para negocio, para cumpleaños. Miren, mis amores bellos. Miren, para que les dé a los invitados. Mis corazones bellos, hermosos. Miren, mis corazones bellos. Aquí están las paletas de aguacate. Esto es muy natural del aguacate. Miren, salieron como verdecito, se ve, pero es del aguacate, es natural, ¿verdad? Yo no le puse nada de color para que así se vea mejor. Porque es más saludable, mis corazones. Ustedes saben que el aguacate es una fruta. Y es muy delicioso. Ahora, mis amores, vamos a ir a congelar. Las vamos a llevar a la nevera. Vamos a ir a congelar estas deliciosas paletas de aguacate. Miren, usted las puede dejar unas seis horas, mis corazones, ¿verdad? Para que usted vea, que le queden bien congeladas. Para que usted las pueda disfrutar. Ahora vamos a llevarla a la nevera y a congelarla. Y después vamos a enseñárselos para que vean cómo han quedado estas paletas de aguacate. Mis amigos, ya estuvieron las paletas. Miren, quedaron bien congeladas. Están bien deliciosas las paletas. Salieron once paletas, ¿verdad? Miren, aquí están las paletas. Miren, de aguacate, mis corazones. Paletas de aguacate. Yo las invito para que ustedes también las preparen y verán que les va a encantar. Miren, vamos a ir sacando aquí las paletas. Miren, las vamos poniendo aquí. Y vamos a sacar una de aquí del vasito para darles de probar a ustedes. Mis corazones, yo quisiera que ustedes estuvieran aquí presentes para darles paletas. Miren, vamos a sacar una. Mis corazones, bello, hermoso. Vamos a hacerle así. Vamos a poner aquí. Yo tengo aquí este bol con agua aquí para que aquí, para que se vaya aflojando un poquito mi corazón. Miren, vamos a ver. Miren, fácilmente salió. Miren, qué deliciosa paleta. Miren, qué riquísimas paletas de aguacate. Están, pero deliciosas. Vamos a probarlas. Ahora vamos a darle a usted, como siempre, estas paletas de aguacate. Ahora llegó el turno. Que ustedes prueben las paletas de aguacate, mis corazones. Pruébalas y verán que les va a encantar. Miren, ahora. Miren qué deliciosas paletas de aguacate, mis corazones. Yo las invito para que ustedes también las preparen. Y verán que les va a encantar estas deliciosas paletas. Ahora voy a probarlas yo, mis corazones. Porque yo tengo un deseo de probar estas paletas para ver cómo nos quedaron. Voy a probarlas, miren. Me toca a mí, mis amores. Mmm. Ay, qué deliciosa. Mmm. 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 Amigos. Los invito para que ustedes preparen estas paletas riquísimas de aguacate. Que son tan saludables. Porque el aguacate tiene vitaminas, mis corazones. Gracias, miren, mis corazones. Porque nos acompañaron a hacer estas paletas de aguacate. Gracias, mis corazones. Y ya saben, ¿verdad? Que no olviden de suscribirse y que compartan. Compartan estas recetas que son muy exquisitas. Y pronto les vamos a traer más recetas de paletas para que ustedes las preparen. Y verán que les va a encantar. Bendiciones, mis amigos. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto. Bye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!